Lucha con voz de gigante, gritando adelante ¡El pueblo unido jamás será vencido! Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino Superarán otros hombres este momento gris y amargo en donde la traición pretende imponerte Sepan ustedes que mucho más temprano que tarde Se abrirán de nuevo las grandes alamedas por donde pasa el hombre libre Para construir una sociedad más justa ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva Chile! 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 ¡Viva